Mácula DIT es un centro oftalmológico especializado exclusivamente, dedicado al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación visual de las enfermedades oculares. Nuestro staff está integrado por oftalmólogos del más alto nivel, con capacitación continua. En el centro Mácula DIT, usted encontrará equipos de última generación. Contamos con microcospía especular, campimetría computarizada, ecografía ocular, iView, tratamientos con rayos láser, cirugías como vitrectomías para el desprendimiento de retina, catarata, glaucoma, estrabismo. Mácula DIT cuenta con el tomógrafo Spectralis con sistema láser Blue Peak. Además, ofrecemos nuestros servicios de óptica, contando con una variedad de modelos y lentes protectores de seguridad para trabajos de riesgo. Mácula DIT, al cuidado de tu visión.